Gracias a todos, a pesar que hoy día hemos tenido este simulacro en Perú, justo hablábamos con Jorge, tenemos varios participantes que no necesariamente son peruanos, pero acá en Perú estaba planeado este simulacro y seguro que por eso varios participantes irán entrando conforme van regresando, si están en oficina a veces el proceso demora un poquito más porque hacen salir a las personas y regresamos. En caso de esto, yo estoy en un campus, en uno de los campus de la universidad y la verdad que fue bastante ágil, así que ya estoy acá de regreso. Hoy día tenemos planeado cerrar este tema de nuestro aporte al reglamento propuesto por el gobierno del uso de la IA en el Perú. ¿Por qué? Porque mañana se vence el plazo. Entonces el plan de hoy día es ya cerrar este documento, quizás lo dejaré abierto hasta mañana a mediodía si es que por ahí alguien más quiere dejar algún aporte, pero lo ideal es que ya lleguemos a un acuerdo. Comentarios al respecto, los que quieran opinar e invitarlos a dejar su opinión en el documento y su firma, les voy a compartir. Y acá, Víctor, me decías que tienes chance hasta las 11, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tengo hasta las 11 para empezar. Tú me dices y empezamos. Ya, porque igual creo que ya tenemos programado, no teníamos programado el simulacro, pero igual varios tenemos que irnos a las 11, así que está planeado que esta sesión sea hasta las 11. Te doy el pase ahí unos 20 minutos antes porque también la intención aquí, Víctor, nos va a compartir un plan de comunicación que invitaría a la comunidad a que justamente difundamos este documento que estamos preparando. Entonces, entro un ratito al documento para comentar al respecto de lo que se está poniendo. No sé si han tenido chance de darle una mirada a este reglamento. Este reglamento está centrado en diferentes aspectos a nivel de gobierno, que, como se comentaba en un conversatorio, justo quedó Luis que nos iba a comentar las reflexiones del conversatorio que gusta hacer, Víctor, me avisan si lo ven a Luis por ahí que entra. Jorge, ¿me ayudas con los accesos? Sí, sí, yo estoy aprobando. No me dejo cambiarme de... ¿Dónde está? Ya. Ok. Entonces, hubo un conversatorio esta semana respecto con este grupo Tech Suyo. Me parece que lidera Luis y que justo hoy día este le pedía que hiciéramos un resumen de lo que se comentó y, bueno, ahí lo interesante era que habían profesionales de diferentes áreas y que desde la experiencia de cada una de las áreas compartían algunos pronunciamientos, comentarios y observaciones que se está haciendo al reglamento. También hemos visto que durante estos días ha habido diferentes reuniones, ¿no? De diferentes grupos que han estado conversando al respecto. Ya ha habido varios pronunciamientos y nosotros como comunidad también queríamos dejar nuestro aporte dado que el gobierno, pero bueno, lo está proponiendo de esa manera. Entonces, esta es la ley, este es el documento que estamos preparando. El objetivo es dejar nuestros aportes y observaciones. En esta sección de aportes y observaciones... Ahí está un micrófono abierto, Jorge, ¿me ayudas, por favor? Está entrando, ya. Y en esta sección estamos dejando los aportes respecto, bueno, a capacitación. Bueno, la verdad que acá se ha ido todos los comentarios de aportes en general. Podría mencionar algunos... Podría ir mencionando algunos y si ustedes están por acá pueden ir complementando. Uno de los primeros aportes acá que veo a Juan, justo era de Juan, que él añadía para pregrado y posgrado, sugiere la creación de cursos y diplomaturas dirigidos a esta población en general. No sé ahí, Juan, si quieres ahí reforzar tu aporte. Bueno, lo que he visto es que el reglamento propone, ¿no? Que justamente en un capítulo se vincule a la academia para crear estos cursos, ¿no? Habría que tratar de definir bien cuál es el mecanismo para integrar a la academia, a través de quién, ¿no? Porque dice solamente que se formarán redes con los profesionales y los líderes de la sociedad civil, la academia, etcétera. Pero los cursos están contemplados dentro del programa de promoción de talento o de la inteligencia artificial, ¿no? Había que definir si son diplomas, si son cursos certificados, para que tengan algún nivel o se igualen, digamos, en todas las universidades que lo brinden. Eso en cuanto a lo que es pregrado y posgrado, ¿no? Y lo que proponía también en el tema de la educación escolar, que debería definirse una guía básica para los profesores, orientado a desarrollar habilidades en inteligencia artificial, que también menciona que es el Ministerio de Educación quien deberá promover el uso de la inteligencia artificial en la currícula, pero no habla de cómo se va a hacer ni quién lo va a hacer, ¿no? Entonces deberíamos también tratar de aprovechar algún espacio para poder vincularnos y tratar de hacer que el Ministerio de Educación, digamos, que se conecte, ¿no? Para poder hacer un mejor perfil de lo que la guía básica debe contener, ¿no? Y evitar que se prohíbe el uso de la inteligencia artificial en las aulas. Eso es algo súper necesario, ¿no? Y más allá de eso, el tema del CONCITED, que también lo mencioné por ahí, que era el tema de la investigación, ¿no? En el mismo artículo 32, que hablan sobre el talento, también habla que CONCITED deberá vincular a la academia, a la red de investigación, a los proyectos que sean vinculados al tema de inteligencia artificial, pero no dice exactamente a qué, ¿no? O sea, no dice qué es lo que va a hacer. Pero dice que debería promover a través del CONCITED, ¿no? Más investigaciones y eso. O sea, el reglamento propone que CONCITED vea el tema de la parte de investigación, pero no dice exactamente a qué, ¿no? O sea, es lo mismo investigar si, no sé, pues si puede, yo lo he escuchado varias veces, los drones que pueden volar para ver los cultivos y no sé qué, o buscar formas de uso de la inteligencia artificial para promover el agro específicamente, ¿no? O la minería, o la reforestación. Entonces, debería ser alguien que diga, oye, en este sector necesitamos ser competitivos para inteligencia artificial, CONCITED promueva becas para poder hacer que investigadores hagan. En esta parte de gobernanza, que es un capítulo del reglamento, o sea, ahí cuando te escuchaba sobre la importancia de que el Ministerio de Educación se involucre justamente para promover este, tampoco se está ahí mencionado como uno de los, de los, del, 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 ahí mencionan las áreas, las áreas del gobierno que van a estar siendo participantes o siendo parte de este consejo de gobernanza, ¿no? Pero no, no menciona, bueno, al Ministerio de Educación en particular, ¿no? Que de repente quizás sería, sería bueno, no sé, sugerir que tenga más involucramiento. Sí, solamente lo menciona en la parte del artículo 32, que tiene que ver con la, el talento, el desarrollo del talento, pero también algo sobre los ministerios, me parece que lo menciona, y en el área de la gobernanza. Sí, es muy general, y en la área de gobernanza dice que se debe desarrollar, digamos, redes con la academia y con la sociedad civil, el sector privado, ¿no? Entonces también es como que, ¿y quién va a ser esas redes y cómo se van a desarrollar y quién le va a dar forma a esas redes? En cuanto a la gobernanza, digamos, son buenas intenciones, y así debe ser, digamos, una ley, pero falta un poco más de definir hacia dónde se hacen las redes, ¿no? Porque hay que buscar una especialización de una red como nos pasa a nosotros, ¿no? Educación, ok, entonces en ese tema hay que ponerle todo el foco a una red, ¿no? Y cómo se encabeza esa red y quién la articula, y cómo se definen objetivos o resultados hacia la ley, ¿no? Eso no está muy claro todavía. Sí, está como muy ambiguo. Realmente el artículo 32 es el artículo donde, digamos, más podemos tratar de incidir en que nos traten de vincular, ¿no? El artículo 32 es justamente todo el que vincula al sector de educación y es para nosotros, digamos, importante estar participando alrededor de este tema, ¿no? Es la promoción del talento, las competencias y fortalecimiento del ecosistema de colaboración para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Más allá de los otros organismos que van a desarrollar, digamos, en este particularmente entra el Ministerio de Educación, entra la Secretaría y, bueno, ahí es donde se vincula al sector académico, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de vincular. Yo creo que ahí en la propuesta que hemos hecho, voy a añadir el tema de este artículo solamente para mencionar hacia dónde estamos tratando de proponer, ¿no? Porque si bien hay muchas otras cosas que decir del reglamento, en este capítulo, el subcapítulo 2 y en el artículo 32 es donde tenemos mucho más fortalezas para que nos presten atención. Sí, justo, eso era lo que quería comentar. Como queremos dejar nuestro aporte en el formulario, o sea, cuanto más específicos seamos, porque seguro que van a llegar muchos aportes y cuando los aportes son muy genéricos, o sea, lo considerarán, pero si ya te diriges específicamente tal capítulo a tal, ¿no? Entonces va a ser, para cualquier revisor, queda mucho más claro, ¿no? Claro, por ahí compartido. Hoy día hay una inscripción para una charla que hay mañana, un conversatorio público también que organiza la Secretaría de Transformación Digital justo para este tema, pero para escribirte tienes que especificar cuál es tu aporte y a qué artículo te refieres, ¿no? Así se filtra de que, oye, ya has leído y estás aportando algo útil a la conversación. Claro, porque muchos entran a escuchar, pero aquí la idea es que tengas algún aporte. Sí, y sería conveniente que nos concentremos en un solo capítulo donde nos presten atención, ¿no? que es algo más interesante para nosotros, tratar de enfocarnos en el artículo 32 y en sus artículos subsiguientes, ¿no? Todo el capítulo 2 que es desarrollo del talento y la inteligencia artificial. En la última parte, no me acuerdo del capítulo, ¿cómo se llama el último? Habla de la concientización y la educación. Ahí también me parece interesante porque justo es el capítulo, el último, donde hace referencia al reglamento y la importancia de reconocer de que hay que capacitar, hay que concientizar a la población en general. Ah, ok. Sí, exactamente, también, ¿no? Hay que buscar esto de la participación. Justo ahí habla también de ese tema de sensibilizar. Sí. Pero lo que deberíamos es, digamos, concentrarnos en que nuestros aportes vayan dirigidos hacia ese capítulo y hacia esos artículos, el 32, el 34, el 36, el 37, para poder decir, ¿no? Por ahí, Paul creo que hablaba de los centros de excelencia, ¿no? Sí. Aquí habla Paul de que se sugiere la conformación de los ministerios regionales de innovación. No sé si Paul no entró ni. En el uso de la IA que habiliten no solo procesos de formación y capacitación a la población en general, que es lo que hablé en el último capítulo, sino particularmente generen las condiciones para que desde las regiones y haciendo uso de las posibilidades de IA resuelvan problemas públicos y agreguen valor a los servicios públicos o generen capacidades en los funcionarios públicos que hagan más eficaz y eficiente el servicio de cara al ciudadano. Exacto. Por ahí también hay una mención entre los organismos que se crean. Hay unos centros de computación, de excelencia de la computación. Me parece que son los niveles o subniveles que tiene la entidad esta nueva que han creado. Y bueno, estos centros de computación, a ver si los encuentro por acá, es digamos supuestamente también sitios que están en diferentes lugares del Perú. No sé si pueda coincidir con estos centros de excelencia que menciona Paul en su sugerencia para poder articular una especie de colegios mayores donde tengan centros de formación en inteligencia artificial para poder avanzar un poco en las zonas que estén más, digamos, dispuestas. Pero nuevamente, dentro del marco del artículo 32, ver si ese aporte de los centros de excelencia podría ser una especie de colegios mayores o centros de capacitación regional para poder descentralizar un poco en dónde vas a concentrarte para poder instalar, digamos, determinados tipos de formación. Se me parece excelente eso ahí, Juan. Si me ayudas a agregar estos comentarios que lo acabas de hacer para ponerlo, porque yo te lo agradezco. Bueno, aquí también tenemos los comentarios de Melisa, Melisa Cerballos, que me decía que no iba a poder unirse. Ella se está centrando en la formación de adultos. También se centra en toda la línea de formación. Se necesita, dice, al menos un curso introductorio transversal durante el primer año para mitigar el impacto, desconocimiento y temor que causa la IA en los adultos. ¿Estás, Melisa, por acá? Sí, la voy a conectar. Sí, buenos días con todas y todos. Disculpa que estoy del celular porque justo estuviera en la oficina, pero voy rapidito. Bueno, yo justo escuchaba la intervención del docente y coloqué hacia el final en qué artículos lo he... ¿No se escucha? Sí, te escuchamos. En dos artículos, el 32 y el 37, ¿no? El primero, efectivamente, en relación con las modalidades de Working, Student, Educación y Adulta, que es una modalidad en la que estoy más inmersa hace varios años. Y el otro acerca de los comités técnicos, ambos en relación con la modificación del catálogo de carreras para el caso de institutos o escuelas, ya que esta competencia va a tener que incluir... Bueno, se sugiere que se incluya como una competencia transversal, ¿no? Y al ser una competencia transversal, tendría que estar dentro de los primeros o el primer año de estudios, ¿no? En ambas modalidades, porque, bueno, en la de pregrado están mucho más familiarizados, ¿no? Pero en el caso de los adultos hay mucho desconocimiento y temor, ¿no? Y adultos me refiero con estudiantes que van por encima de los 30, 35, 40 años, que son estudiantes que normalmente he tenido en los últimos años, ¿no? Eso es con referencia al artículo 32 que mencionaba también el docente. Sin embargo, hay otro grupo que también tiene bastante temor y desconocimiento sobre el uso de la IA y es en el caso de escuelas básicas, ¿no? O sea, todo lo que es EBR. Y ahí sí ya iría en referencia al artículo 37, que dice sensibilización y promoción en el uso de inteligencia artificial por los sectores. Efectivamente, como dice el docente, solamente se menciona a Minedu en el artículo 32, pero no se mencionan, por ejemplo, municipalidades, ¿no? Dice como que instituciones, ¿no? El 37 dice entidades públicas que desarrollan acciones, actividades o campañas para la sensibilización y promoción del uso y desarrollo de los sistemas basados en IA, ¿no? Pero no dice quiénes. Y hay una, digamos, actividad dentro de las escuelas públicas y privadas que se ha dejado mucho de lado, que son las escuelas de padres. Yo recuerdo cuando era chica, mi mamá me contaba mucho que antes no sabía exactamente si era por el marco legal o algo, pero era obligatoria la asistencia a la escuela de padres en las instituciones del Estado para que puedan acceder a los beneficios de desayuno, uniforme, etc. Y en el caso de las particulares también se consideraba, ¿no? Luego se perdió totalmente eso y podría ser un, digamos, una buena forma de llegar a este grupo de padres de familia que consideran todavía el uso de IA para niños, para adolescentes, ¿no? Un peligro, ¿no? Sin embargo, sus hijos sí lo utilizan, pero al no tener ellos conocimientos sobre este tema, su primera forma de reaccionar es quitarles el acceso, ¿no? Y sabemos que esa no es la mejor forma porque ¿qué va a pasar cuando lleguen a educación superior? ¿No? Van a estar bastante desvinculados del resto de grupos que sí tuvieron acceso a ello, ¿no? Y algo que también estuve pensando mientras el docente hablaba es que se habla mucho de la promoción, difusión, del uso de IA, pero no hay en el proyecto de ley ninguna referencia a cómo reducir esta brecha de acceso a Internet, ¿no? Porque si van a sacar un proyecto de ley para el uso de inteligencia artificial, ¿qué hacemos con los que no tienen acceso a Internet, no? Van a estar, o sea, la brecha va a ser mucho mayor, ¿no? Eso básicamente. Gracias, Melisa. Sí, justo estaba aquí mirando y este tema de la escuela de padres es importante, ¿no? Que se pueda aprovechar. Todavía existen, ¿ah? No se mueve como antes, pero existen. Muchas gracias. Le podría comentar a Melisa, que a propósito de Juan, el docente, este capítulo, digamos, es específico sobre inteligencia artificial, el reglamento en sí, pero existen otras leyes que promocionan el desarrollo de Internet en el Perú y lo mueve justamente la Secretaría de Transformación Digital. Están construyendo la red de fibra óptica, se supone que van a dotar a los colegios, hay un proyecto para invertir Internet satelital en regiones más alejadas. Entonces, el acceso también y la democratización del acceso a la tecnología es parte de todo, digamos, la función de la Secretaría. Pero, en este caso, está desarrollando solamente el tema de inteligencia artificial. Se supone que, como lo menciona, dentro del reglamento, que va a crear una infraestructura, ¿no? Y dentro de esa infraestructura estará el Internet y el acceso a colegios e instituciones. ¿Se puede aprobar? Gracias, Juan, por esa aclaración. Sí, es cierto, hay todo un plan, ¿no?, que lo han lanzado para justamente la democratización de este tema de los accesos a Internet. Ahí Juan Salazar. Dale, Juan. Hola, buen día con todos. En primer lugar, agradecerles por el espacio y felicitar la iniciativa, ¿no? Participé en algunas reuniones anteriores y, bueno, comentar un poquito lo que se está conversando. Efectivamente, como bien lo indican, hay unos programas un poquito anteriores o hay otros programas del Estado en el que son la base de este nuevo modelo, digamos, y deberían de ir avanzando. Por ejemplo, el tema de la transformación digital y el tema de la educación o la alfabetización en competencias digitales. Entonces, nosotros no podemos hablar de inteligencia artificial si nos saltamos esos niveles anteriores. Y ahorita es como si dijera, ¿no? Estamos queriendo, no sé, construir las baterías con energía renovables cuando ni siquiera hemos evolucionado en las llantas de nuestro auto. Entonces, estamos en IA avanzando en cosas cuando nos falta todavía una alfabetización previa. Entonces, de repente por ahí estuve revisando y puede existir alguna parte donde se hable sobre un alineamiento y una vinculación. Ahora, también entiendo que como ley solamente está considerando algunas pautas generales macro. Y después de esta ley ya van a venir todo lo que es la reglamentación. Entonces, la reunión que están realizando ahorita me parece que es más que todo por el tema de la ley que ya está casi planteada y un poquito el planteamiento del reglamento va a venir después. Entonces, ¿los aportes que se están ahorita sugiriendo son para los alineamientos de la ley o es para el tema de la reglamentación de la ley? Es para el reglamento, ¿no? Porque el proyecto dice reglamento. O sea, la ley salió el año pasado. Claro. Sí, es correcto. La ley ya existe desde junio del año pasado. Este es el reglamento, el que conduce a la ley. Y por eso es que... Claro, y dentro del reglamento el aporte es en el tema de formación o educación o es en general el que se quiere generar. Es decir, nosotros lo que nos compete, ¿no? Educación. Porque no tenemos... No tenemos, al menos desde mi experiencia, yo podría mencionar la parte de lo que me compete, que es educación, que es la comunidad. Pero sí te puede opinar en otros aspectos también. Pero la intención de nuestra pronunciación es como educación. Como educación, yo creo que deberían, como bien dicen, involucrar a los entes principales del Ministerio de Educación, que es el que regula todo lo que es la educación básica, primaria y secundaria, ¿no? Y luego a las entidades del MNEUIA que están trabajando con el de educación superior. Entonces, de repente, verlo en esas tres dimensiones. No, 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 yo no voy a... No, no, para empezar, yo no soy el área usuaria. Determinar las estrategias para educación primaria, las estrategias para educación secundaria, y luego que se desplacen a lo que son institutos y universidades. Por un lado estaría el tema de formación, y por el otro lado estaría el lado de vinculación, o como en otras áreas lo tenemos ya, lo que es la transferencia hacia la sociedad, de toda esta formación. Entonces, que nos quede claro conmigo esos tres niveles, ¿no? Y lógicamente ahí vamos a encontrar una serie de brechas, como bien lo mencionaban, porque cómo queremos enseñar IA en primaria cuando ni siquiera tienen computadoras. En algunas regiones del Perú, qué sierra, qué selva, o sea, ahí no existe ni siquiera un computador. Entonces, como digo, mi opinión sería dividir. En nivel básico, nivel superior, e ir acompañado de una infraestructura o de una integración a cómo van avanzando los otros planes que ya vienen desarrollando anteriormente los otros entes. Desarticulado. Esto tiene que estar articulado en lo que ya viene. Esta secretaría. Claro, articularlo, que esté bien vinculado a una reunión permanente. O sea, en el reglamento puede ir indicando, ¿no? Una reunión permanente como los otros entes que están ya haciendo el trabajo de la articulación de la transformación digital. Y sobre eso, que haya un claro, digamos, una clara estrategia de educación en IA. Y bueno, también reforzar la anterior, porque me parece que no hay competencias digitales. O sea, hay un modelo de transformación digital, pero la formación para llegar IA es empezar por competencias digitales. Entonces, tampoco hay sobre el de competencias digitales. Por eso les decía, nos falta el eslabones y nosotros nos hemos saltado ya al de ella. Pero también no podemos estar esperando. Entonces, la idea es que vayan, como dice, coordinadamente, de repente, en el reglamento, teniendo algunas sesiones y algunas reuniones transversales para que vayan mostrando esos avances. Muchas gracias, Juan. Mi comentario, gracias. Te invitamos a dejarlo en el documento, ¿no? Para poder describirlo y que vaya como comentario de la comunidad. Gracias. Listo. Melisa, Melisa, querías agregar. Sí, perdona. Es que justo en la mañana estaba viendo un tema de procesos de titulación y tampoco he visto en el documento que, o sea, menciona mi NEDU solo en el artículo 32, pero no he visto ninguna mención a su NEDU, ¿no? Por ejemplo, que ya todavía, ¿no? Regula universidades, institutos y escuelas, porque ahorita tenemos tres tipos de instituciones académicas compitiendo, ¿no? Institutos, escuelas y universidades. Y no menciona el, digamos, la, ¿cómo decir el protocolo? Ya en el uso de IA para los procesos de titulación. De repente, eso ya le competiría, o sea, este es un reglamento común, un reglamento general. Sí, muy, 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 bastante general. O sea, las instituciones van a tener que alinearse a lo que dice el reglamento, ¿no? No sé hasta qué punto entra en detalle esto, o sea, pero como marco, sí debe quedar este, o sea, el reglamento tiene que decir algo al respecto, por eso es que mencionábamos estos temas de cómo participa, ¿no? Jorge. Jorge, ahí nos ayuda. Sí, hola, Silvana. Sí, al respecto del último comentario, efectivamente, este es un reglamento de una ley bastante general, además. Es una ley de carácter declarativo, lo que vimos que se ha publicado. Y este reglamento lo que está buscando es establecer responsabilidades dentro de las entidades públicas para ir desarrollando esta política tan declarativa y general como la que se ha planteado. Entonces, sí, efectivamente, este reglamento no tiene que ir al detalle, no debería, porque PCM no tiene, digamos, la especialidad en absolutamente todos los campos de la gestión pública. Este reglamento lo que debe es establecer responsabilidades y líneas generales de acción para que otras entidades públicas, por ejemplo, SUNEDU, MINEDU, CINEACE, etc., actúen dentro del marco de sus potestades yendo hacia las materias específicas. Un poco ese es el tema. Por eso es que este reglamento no tiene que ir a materias específicas. Tiene que, por ejemplo, indicarle al Ministerio de Transporte y Comunicaciones que debe reforzar la política de acceso a Internet. Eso es lo que debe decir el reglamento. Debe darle instrucciones a las entidades públicas para que tomen acción en la línea de lo que establece la ley. Pero no le debe decir qué es lo que tiene que hacer. ¿No? Y ese detalle del cómo, ¿no? Y ahí le compete a cada institución. Sí, muchas gracias, Jorge, por esa aclaración. Bueno, y antes de quedarnos sin tiempo, les dejo ahí, bueno, está ahí todavía abierto. Como les decía, tenemos plaza hasta mañana para dejar nuestros alcances. Uy, no me puedo mover. Hacia abajo. Allá. Acá también hay comentarios técnicos regulatorios, observaciones de forma, de la manera como está descrita, de conceptos, respecto al tema de inclusión y accesibilidad, que son los capítulos, ¿no? De ética y privacidad, evaluación y de evaluación y mejora continua. Esto yo lo tengo que, lo voy a adaptar por capítulos para a la hora de subir al formulario hacer referencia a los capítulos. Y acá les estaba invitando a dejar sus nombres, la entidad que quieran representar para hacer referencia a todos los que hemos participado en estos comentarios y estamos participando. Yo creo que aquí faltan que pongan muchos más. Los invito a ponerlos. Entonces, como les decía, mañana, después de mediodía, lo voy a subir al formulario. Y también habíamos preparado, antes que se nos vaya, Víctor, perdóname el tiempo. Víctor, no sé si muy rápidamente nos puedes compartir un plan de comunicación. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfecto, perfecto. Voy así súper rápido. De hecho, queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a tratar. En realidad, más que un plan de comunicación, es la idea, ¿no? Es decir, entendemos que estamos en un proceso de aprendizaje todos en ese tema de la ley. En realidad, hay varios puntos que, bueno, escuchando un poco también ustedes, todavía faltan definir. Pero más allá de eso, está el tema de la percepción, ¿no? Es decir, al final, nosotros podemos aportar, y de hecho, se va a hacer así, ¿no? Pero las personas tienen que saberlo, ¿no? Los actores en general tienen que saberlo. Entonces, por eso, yo había armado esto que voy a repasar rápidamente, ¿no? Primero, el objetivo de todo esto es que dar a conocer el pronunciamiento del grupo, de esta comunidad, sobre la ley 31.814, no sobre el reglamento de esta ley, ¿no? La idea es que las personas, diferentes grupos de nuestras redes sociales, de nuestras redes de contacto, de nuestras redes profesionales, sepan que hay un grupo, el nuestro, que finalmente está teniendo una opinión al respecto, ¿no? Y que, digamos, tiene ciertos puntos que está poniendo en la mesa y que deberían de conversarse, ¿sí? Entonces, que básicamente es un objetivo comunicacional, ¿no? Primero, sensibilizar y educar sobre la importancia de la ley de educación en el marco de esta ley, ayudar a promover la inclusión y la accesibilidad en la ley educativa, que finalmente es el foco, ¿no? Donde debemos centrarnos, o nos centramos en este grupo, y fomentar la participación y el compromiso de los actores clave en el sistema educativo, ¿no? Entonces, ¿qué había pensado para hacer posible esto? Es que, claro, muy probablemente muchas personas cuando hablan de ley le van a huir a la palabra, ¿no? Y eso es normal porque cuando hablamos de ley hablamos de tecnicismos, términos que pueden no entenderse, entonces, es llevarlo, digamos, hacia un conjunto de mensajes clave de lo que va a buscar comunicar el pronunciamiento, ¿no? Entonces, yo analizando un poco ya el documento y sabiendo que van a haber cambios, he definido como estos cinco puntos donde creo que estamos aportando y donde más allá de la ley, ¿sí? Se tiene que continuar con la conversación, ¿no? Se tiene que continuar con la conversación y luego mirar, digamos, cómo esto se está ejecutando, ¿no? O qué hacer para que sea posible, ¿no? Entonces, pongo aquí, hacia una implementación responsable y ética, ¿no? Formación en IA en todos los niveles educativos, IA inclusiva para una educación sin barreras, ¿no? Entendiendo lo sin barreras, accesible, ¿no? Hablan de que muchas personas hoy no tienen internet todavía, entonces, menos van a tener inteligencia artificial o acceso a la inteligencia artificial, entonces, también hay un tema y un punto importante, privacidad, ¿no? En la educación, cómo se van a gestionar los datos, cómo se van a manejar los datos, siendo los datos un pilar fundamental de todo esto y la evaluación continua, ¿no? Cómo garantizar finalmente cómo esta integración de la IA en el sistema educativo es de manera responsable, tomando en cuenta todo esto que he venido mencionando, Entonces, la idea es, ok, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a enviar este documento, pero no solamente quedarnos en el enviar, que está súper bueno porque finalmente estamos cumpliendo con el rol, sino que además, y esta es un poco la idea, hacer un bosquejo del pronunciamiento en pequeño, resumido, ¿sí? Que nosotros podamos publicarlo en nuestras diferentes redes sociales y tengamos el link, ¿no? De descargar el documento para aquel que quiera descargarlo y leer el pronunciamiento de manera completa, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, lo que proponía era eso, ¿no? Tener cierto conjunto de mensajes clave, ¿no? Que cada uno de nosotros puede tomar, ¿no? Aquel que quiere hablar más, sobre todo en el tema de inteligencia artificial en los niveles educativos, puede tomar ese pilar, ese mensaje clave y ponerlo en sus redes sociales, pero siempre acompañado, digamos, del resumen del pronunciamiento, ¿no? De tal manera que todo esto nos va llevando hacia una conversación, hacia una sensibilización y que además lo que se busca también es decir presente, ¿no? Estamos acá nosotros, estamos aportando, estamos apoyando y lo seguiremos haciendo, ¿no? Entonces, es subirnos a este momento para aprovecharlo y, bueno, tener un rol en todo esto, ¿no? Ese era un poco, en realidad, lo que quería mostrarles y la oportunidad también de que este pronunciamiento sea socializado en otros medios, es decir, pueden haber columnas de opinión, de repente alguno tiene algún espacio, de repente en algún medio actualmente, y puede, digamos, hablar sobre los reglamentos y sobre la opinión que hemos tenido, ¿no? Entrevistas en medios de comunicación, de repente algún webinar como este aquí, pero de repente con un poco más de personas y convocatoria, alianzas con influencers educativos, ¿no? Embajadores estudiantiles, bueno, son ideas de acciones de comunicación, pero que ciertamente están encaminadas justamente a que este mensaje, este apoyo, esta opinión que estamos dando, se socialice y comience a conversarse sobre ello, ¿no? Esa es un poco la idea que les había traído. Ay, excelente, Víctor, mira, puntualito. Muchísimas gracias. Ahí, también voy a compartir este documento y en las siguientes sesiones pues iremos conversando al respecto para ver cómo vamos aterrizando esta propuesta que muy amablemente Víctor lo ha preparado de cara a la comunidad y en la intención de que esto no acabe como dicen mañana en que voy a subir un consolidado al formulario y ahí en el documento que está compartido va a quedar la forma como voy a subir sino a darle visibilidad a este pronunciamiento importante, creo yo y además verlo, bueno, mi lado comentario es totalmente positivo en el aspecto que ya se aplaude la intención de que el gobierno reglamente esto, empecemos por algo y ayudemos con esto. Estamos viendo tu WhatsApp, este, Víctor. Ah, ya. No dejaste de compartir. Ah, sí te iba a enviar el documento. Ya, ok. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo la verdad no sé si tenemos tiempo. Yo apuraba un poco con Luis porque me comentó que tenía que irse a las 11 sí o sí, pero si alguien más quiere dejar algún comentario, nos ha quedado corto el tiempo por el simulacro. Igual teníamos que cerrar el tema porque ya mañana se vencen las fechas, adaptarlo a las referencias por capítulos. Justo ahí ya se unió Luis. Con Luis estuvimos en el conversatorio en la semana y comentabas esto. Y no sé si queda unos minutos, Luis, si nos puedes hacer un pequeño resumen también del conversatorio interesante que hubo hace dos días, me parece. A mí me gustó mucho la parte legal de este invitado experto que tuviera. Hola, hola Silvana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, así, bueno, algo así súper resumido. Hace dos días hubo un conversatorio con, organizada por la comunidad de Perú ESBI, que son peruanos que trabajan en una empresa de tecnología en Silicon Valley. Y bueno, hay una conferencia que se organiza todos los años en Matexuyo y ellos, bueno, yo soy parte también del comité organizado y con ellos, bueno, quisimos ver una forma también de hacer un aporte al reglamento, a los comentarios y bueno, realizó este conversatorio tratando de que hayan invitados de distintas enfoques, líneas, ¿no? Background, experiencia. Y en general, bueno, por decir un poco el el feeling o la conclusión es que, bueno, sí hay un se nota un poco de apresuramiento en la legislación, creo que es también es un feeling que compartimos por aquí, que no es falta definir muchas cosas, muchas cosas son genéricas, de repente ha sido así elaborado, pero es un riesgo, ¿no? Según justamente Oscar Montezuma, que es un abogado especialista en estos temas, puede ser riesgoso estar, digamos, reglamentando o regulando cosas que todavía no, 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 no están maduras ni este, o sea, que no ha pasado un proceso como se lo ha pasado en otros países, ¿no? De concientización, sensibilización, sociabilización, ¿no? Con distintos factores. Entonces, ahí había observaciones también en la forma de explotar recursos estratégicos como los datos, que tampoco se habla mucho de eso, ¿no? De cómo podemos explotar datos propios de Perú, de sectores estratégicos como minería, ¿no? Como pesca, de repente, donde hay datos que, donde Perú es un referente mundial a nivel de empresas, ¿no? y que esos datos son activos que deberían explotarse para generar activos también que ayuden a la sociedad. Y en el tema de educación, pues, efectivamente, las sensaciones que estamos, que hay mucho camino por recorrer y que sí hay que poner foco en la sensibilización, en equipos multidisciplinarios, ¿no? Se habló mucho de eso, de no solo enfocarnos en la técnica de la IA, sino en generar equipos multidisciplinarios que aprovechen las capacidades de la IA para resolver problemas concretos y problemas urgentes, ¿no? del país. Y yo creo que eso, bueno, y en el tema de los riesgos también, que era más que todo una como una réplica, un, bueno, una inspiración en la legislación europea, pero de repente no es tan aplicable a nuestro momento actual, ¿no? Que podría limitar más la innovación que ser un beneficioso. Entonces, también, como los riesgos están muy abiertos y muy poco definidos, podría ser un problema, ¿no? De regular algoritmos de credit scoring, por ejemplo, de estos que te dicen si eres no susceptible de crédito en un banco que se han usado ya desde hace años, ¿no? Con técnicas de machine learning, regularlos ahora implicaría que de repente que que se intervengan cosas que han estado funcionando y que no representan de repente un mayor perjuicio, ¿no? Yo creo que eso es lo que me viene a la mente del, como un resumen muy rápido y conversatorio, este, pero sí han habido, yo creo, aportes interesantes, ¿no? de los distintos expertos y ahí Silvana, bueno, también desde el punto de vista especialmente académico y educación superior, creo que brindó algunos aportes de los que ya están aquí también en este documento. Así que nada, eso, bueno, eso es un resumen muy rápido para no quitarle mucho tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Gusto, participar en este conversatorio donde estaban otras áreas, a mí personalmente me ayudó a ver ese algo más, ¿no? Ese, nosotros estamos hablando de educación, pero sí, esto fue más amplio, este, y de hecho la parte legal, el alcance que solo es público, esos, estos temas que al menos yo no necesariamente los tenía muy claros y me ayudó a aclarar y yo le decía, me encantó haber aprendido estos detalles como para estar a este nivel de discutir acerca de un reglamento, pero, bueno, interesante. Sí, dale, dale. Perdón, Diana, justo me acabo de lo que dice, me acabo del tema legal, algo que me sorprendió y no sabía que lo comentó el abogado es que hay ahorita como 17 iniciativas de ley, ¿no? Relacionadas a IA. El proyecto que leí en el Congreso. Sí, todas, yo tenía mapeadas algunas, un par, creo más, pero hay 17, dice que está disparando sin ninguna organización, eso sí me parece un riesgo terrible, ¿no? De que salga un Frank que finalmente o que no sea aplicable o que más cause perjuicios que beneficios. Bueno, ojalá que haya una reflexión por ahí del gobierno, los políticos y al menos que se tome con seriedad esto. y yo creo que por eso es la importancia de un reglamento que marque alcances, o sea, que de alguna manera pueda tratar de dar una visión general para que no todos se disparen por su lado. Ojalá. Ojalá. Bueno, eso es, no sé si alguien más tiene, muchas gracias Luis por esto y gracias por la invitación que me permitió como lo decía aprender bastante respecto a cómo está posicionado esto en todo este, sobre todo la parte legal, la parte legal, la parte pública. No sé si alguien más tiene algún comentario, algún aporte antes de cerrar la sesión que ya nos hemos pasado unos minutos. Entonces, vamos a, voy a, voy a publicar mañana en base al documento que está compartido. Si quieren agregar algo más, como les decía, mañana hasta mediodía yo ahí mando un mensaje y digo estoy cerrando ya los aportes y a partir de ahí lo subo. lo puedo dejar público como al final va a quedar lo que estoy capturando, lo que ustedes están aportando y como comunidad pronunciarnos y sobre eso volvemos a ajustar lo que ha propuesto Víctor y la siguiente semana o de repente ya por el WhatsApp le vamos comentando los siguientes pasos para sociabilizar este pronunciamiento. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por su aporte, por las ganas de contribuir y creo que es importante que podamos ahora que nos dan la oportunidad de poder opinar respecto a lo que consideramos desde la educación no debe dejarse de lado para que para que esto permita que realmente se pueda utilizar estas herramientas, esta tecnología como lo van a hacer en otros países y no quedarnos detrás ni esperar que suceda algo y ser seguidores si nos estamos en el momento donde podemos ser parte de él. Así que muchísimas gracias y seguimos, seguimos conversando. Nada, nos vemos la próxima semana ya les cuento qué agenda les traemos. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Roberto. Gracias por todo. Gracias, como siempre. Feliz fin de semana. Gracias, Silvana. Gracias. Chao. Hasta luego.